La Marina de Estados Unidos ha reconocido por primera vez públicamente la existencia de fenómenos aéreos sin identificar. La organización que investiga los OVNIs ha publicado recientemente tres vídeos que fueron grabados por agentes de la Marina, en los que aparentemente se pueden ver OVNIs. La Marina, a través de su portavoz Joseph Gradisser, ha declarado a Vice que efectivamente son objetos desconocidos reales que sobrevuelan el espacio aéreo estadounidense. La terminología empleada por el organismo es importante, ya que cada vez más en ufología se habla de fenómenos aéreos no identificados. Expertos en la materia como John Greenwald, autor del mayor archivo civil de documentos gubernamentales desclasificados explicó que se espera que el ejército estadounidense calificase las extrañas apariciones de los vídeos como drones o globos. Sin embargo, hablaron de fenómenos sin identificar. Algo que, según explicó, motiva a presionar más para conocer la verdad. El portavoz de la Marina ha asegurado que tanto los marines como la USAF, que es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, toman los informes sobre los vehículos aéreos anómalos muy en serio e investigan todos y cada uno de ellos. Luis Elizondo, es jefe del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, ha explicado al medio citado que el objetivo principal de un ejército es proteger sus fronteras nacionales y su gente. Por ello, se alegra de la nueva posición de la Marina para abordar este problema de manera seria y sin la distracción del estigma social que este fenómeno parece atraer. Si bien la Marina ha declarado que los OVNIs son reales, la evidencia de que estos objetos sin identificar sean extraterrestres sigue siendo un terreno de la especulación. Si te ha gustado el vídeo y me quieres echar una manita, dale a like y comparte el vídeo, que ayuda muchísimo y es gratis. Y si no quieres perderte ningún episodio, sencillamente suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.